El Templo de la Luz El Templo de la Luz A esta noche de radio La 93.8 en Radio Burjasot Y producción de Cromañón Estudio con GN europeizada Siempre lo decimos Por supuesto Ya lo sabéis, todos los que nos escuchan A la izquierda, como siempre Gran amigo y compañero Codirector de este programa Andrés Lago, buenas noches Buenas noches Un honor y placer, como siempre Un honor estar con ustedes Un honor estar con ustedes A nuestra izquierda Marina Buenas noches De Three Roots Media Y a mi derecha Josep También de Three Roots Media Un placer que estéis aquí Esta noche con nosotros Vienen a presentarnos un proyecto Muy, muy interesante Del cual vamos a hablar ahora mismo Primero presentaros un poquito Falta un miembro De vuestro equipo Es verdad? Carles Que ahora mismo está trabajando Un viernes por la noche Lo tienen ahí explotado Es lo que tienen Pobre Bueno, desde aquí mandamos saludos a Carles Y que esperamos tenerlo otro día aquí Y bueno Vienen a presentar Para todos los oyentes Que sepan que ahora mismo Pueden colaborar Vamos a presentar un proyecto Muy interesante Que trata Del último brigadista Bueno, es el nombre Están recaudando fondos Y la verdad es que El proyecto Tiene muy, muy buena pinta Le hemos estado echando un ojo Muy necesario Y bueno Ellos han planteado un verkami Van a venir aquí A hablarnos de él Y a ver si Pues nuestra audiencia Nuestros 100 Legionarios Seguidores Templarios Del templo Nuestros 100 atólitos Sí, sí Pues les parece interesante Y deciden unirse A este proyecto Estoy seguro que más de uno Está más que interesado En este proyecto Por favor Y seguro Que estarán dispuestos a colaborar Nosotros Este es nuestro granito de arena Para conseguir que este proyecto Se lleva adelante Porque de verdad Nos parece interesante Y necesario Ya lo hemos dicho Yo estoy convencido Que cualquiera Que escuche esta hora y media De entrevista Y los argumentos que tienen Y el proyecto En cuanto lo describan Van a querer Deshacerse de su dinero Sí, sí Porque van a sentir No es deshacerse Es invertirlo en un documental Que merece la pena Que quede para la memoria Bueno y vamos a hablar Vamos a hablar de ello Vamos a hablar de la memoria De Josep Almudéver Perdón Siempre se me olvida El nombre Lo he repetido mil veces Y aquí son testigos Los compañeros De que no consigo recordarlo De Josep Almudéver El último brigadista vivo Vamos a ubicar Primero el proyecto No estamos hablando De Josep Almudéver Vamos a ubicar un momento El proyecto Por eso Almudéver Pues pasa una cosa Que resulta que Los padres eran valencianos Pero se fueron a trabajar A Marsella Porque eran artistas del circo Y nada Él nació allí Los padres son de origen valencianos Y daba su doble nacionalidad Después de estar en el frente Con el batallón Pablo Iglesias Aquí en una columna de Germanías En Valencia Revolvieron un obús Y a la convalecencia No dejaron volver Entonces Cerca de su pueblo Pues Estaba un destacamiento La brigada Rosselli Y él se incorporó A la brigada Rosselli Como un brigadista internacional más Estuvo en la batalla de Teruel Y nada Cuando Negrillos Hizo el proceso De pacificación Para que volvieran Las brigadas Volvieran a sus países Él pues Como es muy valiente Pues el hombre Se volvió Se volvió Y tuvo la mala suerte De caer en el puerto de Alicante Que se extiende el rumor De que Podían envolver Exiliarse La gente Que los habían perdido Sí, esperaban los barcos Y entró En diversas cárceles Y campos de concentración En En la batera Y en El campo de De los almendros Por la zona de Alicante Y nada Y Estuvo condenado Un momento Que Le ponían O sea Le acusaban De 12 asesinatos Y Dicen un Suceso marísimo Al final No le condenaron a muerte Y posteriormente Estuvo 6 6 años En prisión Volvió a A una vida civil Normal Lo que pasa que Con Claro Después de haber estado En la prisión por rojo Pues Rechazó El social Es latente En esta época Aún pasa En Algunos Aspectos Depende de la localidad Donde vivas Pero Imagínate en aquella época Se te pedían documentos Como Adicto al movimiento O no haber tenido Antepasado Republicano O rojo Englobante Que hablarán bien de ti Cierta cantidad de gente En el pueblo Que te firmara el párroco Eso era necesario Exacto ¿Y qué pasa? Que Que a él Pues es una persona Que 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 Se integra En un comando De 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 La juventud De Socialistas Unificadas Llegan un comando De Estamos hablando Ya de la posguerra Estamos hablando Cuando ya salió De la cárcel Encuentro trabajo Lo echan Encuentro trabajo Lo echan Así Hasta Pues que Se 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 Adicta En este grupo Y pasa Una serie De cosas Que lo acusan De asesinato Un atentado Concretamente Y se tiene que Isilar a Francia Pero ¿Eso con qué edad Más o menos? Pues salió de la cárcel Con unos 24 años Eso pasó en el año 47 Pues tenía unos 25-26 años Acababa de casar Con una tía mía Que por eso Yo tengo Sí, bueno Podemos decirlo ¿No? Josep Al Mudeber Es tu tío abuelo Sí, es tío abuelo Pero realmente La que es tía abuela mía Es un Político Tío abuelo político Tío abuelo político Y nada Pues Pero ha habido siempre Muy buena relación Y Y esto Pues se tuvo que exiliar A la Francia Porque Lo Querían coger Y fusilar directamente Y es pues Una historia Pues Es muy arquetípica Es muy Tiene de todo ¿Vale? Parece que esté ficcionada Pero la verdad Es que fue así Y Claro Nos pareció muy interesante No solo Que sea brigadista internacional No sea brigadista internacional Desde mi punto de vista Es un poco La excusa Que también en el documental Lo que hacemos Es a las brigadas internacionales Darles un homenaje Y lo que queremos también Es poner O sea En el centro del mundo Que hasta Hostia Yo Las brigadas internacionales No escucho Que se hable mucho En España De las brigadas internacionales También queremos con esto Que se sepa Que estas personas Vienen a ayudar Al pueblo español O sea No solo vamos a hablar De ellos Que seamos mujeres Evidentemente Es el eje Del documental Pero vamos a Centrarnos En las brigadas internacionales En las brigadas internacionales Y aparte Que queremos dignificar La memoria De toda la gente Que lucha contra el fascismo Y toda la gente Que ha sido represaliada Hasta nuestros días Y que en las calles Pues que haya calles Que no se llamen La división azul Y que se llaman Pues las brigadas internacionales O la brigada Lincoln Me parece mucho más honorable Has dicho antes Que este proyecto En verdad Lo empezasteis hace tres años Tres, cuatro años Sí ¿Por qué de repente Ese parón? O sea Claro entiendo Te iba a preguntar Cuál era la relación Ya lo has dicho Que era tu tío abuelo ¿En qué momento Dijiste Esta historia Merece ser contada? Empezaste a hablar Con Marina Y con Ahora no me acuerdo El tercero Con Carles Para decir Oye Este proyecto Hay que grabarlo Hay que hacer Un documental de esto ¿Cómo? Claro Mira El proceso es Es que este señor Yo lo conozco Evidentemente A mi padre Este señor A mi padre Él y su mujer Se lo criaron En Francia Porque a mi abuela De pequeño Pues enviaba a mi padre A Francia Y han tenido siempre Muy buena relación Y todos los veranos Desde el 65 Que pudo volver a España Él Su familia Ha ido Y esta historia Se ha contado Multitud de veces ¿Vale? Y yo me la he mamado Desde que era pequeño O sea que siempre Se ha hablado en tu familia No había un tabú Ni nada de No, no, no Todo lo contrario Y el El tío José Siempre que ha venido Pues Vivimos el tío José Porque es Dios mío Es un platico cariñoso Pero Siempre ha venido Nos ha contado La historia Y hace unos 8 o 9 años Un historial cáncer Que se llama Tonísimo Lo rescata ¿Vale? Y comienza a hacer Pues una turné Con él Por institutos Contando su historia Tal Se pone un poco Otra vez La memoria histórica Y sobre todo La tarea de divulgación Que hacen En centros escolares En asociaciones culturales ¿Vale? Que eso También quiero destacar Esa faena Por parte de Tony Simó Y de José Mudeber El ir divulgando Y que no se pierda Este periodo De la guerra civil Y claro Hace 3 o 4 años Dios había Claro De su existencia Evidentemente Y les dije Pues vale Sería muy interesante Que está haciendo todo esto Pues grabarlo Lo grabamos Una tarde ¿Vale? Quedó bastante bien Pero o sea A raíz de que El año pasado Le dan el Le dan La comunidad valenciana Le dan el título De embajador El 9 de octubre Con Chingo Puig Y Mónica Votra Presentándolo Pues yo les digo Podríamos Volverlo a grabar Y hacemos algo ¿Vale? Porque en teoría Habíamos otra productora Pero se acabó Vamos Acabamos con Con un docu comercial Pero Dije ¿Por qué no acabamos Con una cosa más chula? Pero esto ha ido derivado Que nos hemos Otros dos compañeros No han querido continuar Y con el material Que teníais De la primera entrevista ¿Eso lo habéis Decido integrar O directamente Sí, ¿no? Lo habéis utilizado Para Porque había Bastantes momentos Que se escuchaba De fondo Un perro Un ladrillo Que cubría bastante La voz Pero bueno Hay momentos Que sí que hemos rescatado Y que son difíciles De repetir Luego, ¿no? Quiero decir Claro, sobre todo El tráiler Que es el que estamos mostrando Que habla de los fusilamientos Pondremos el tráiler Ahora que lo has mencionado Lo pondremos ahora En la pausa Para que todos Nuestros Vídeos 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 No, es verdad Esa gente ¿Cómo se la define? Ni idea Pues que lo puedan ver Y que Pues vean un poco De qué De quién estamos hablando De quién estamos hablando Lo habéis dicho antes Una persona De 93 años Ahora mismo tiene 98 años 98 hace el mes que viene Claro Entonces ¿Aún nos queda algo Por grabar Con él? ¿Qué porcentaje De montaje De rodaje Ya tenéis Hecho? Pues yo diría Que un Un 50 Un 50 Faltar los recursos Grabados por nosotros O sea Vale Recursos Pues Que ilustren a la historia Claro, queremos ir a Benchite Que hay ahí trincheras Y ese rellón Que están intactas Para recrear un poco Sí, sí Es uno de los puntos Si queréis ir más cerca En la Liana también tenéis Todavía restos Hombre, hay trincheras Y en Serra Espada Sí, en Serra Espada Pero que eran un poquito Artificiales Es posible No, he visto las de Paterna A lo mejor es que están Restauradas también Y luego por Por Serra Espada También Todo lo que era La línea X y Z Todo eso todavía Yo sé que Gabriel se iba por ahí A dar Gabriel un saludo Gabriel un saludo Se iba por ahí A visitar No, porque azaña Azaña Sí, azaña Con su bici y tal Y había fotos Y parecían que no estaban mal Por las fotos que oí Pero bueno Luego también Necesitas que esté bien El sitio No puedes llegar un día allí Y tener que pasarte Un día entero limpiando Para hacer una toma De 10 segundos Luego siempre está el croma No, no Para esta situación Para esto no, no Queremos darle otro toque Porque hay muchos documentales De las brigadas internacionales De la brigada Lincoln Que hace unos días Vivo Y me pareció muy interesante Para que es el típico report Nosotros queremos Hacer algo que sea más A lo mejor Más apetecible Atractivo A los jóvenes Que no tenga ese tinte De documental Sobre la La guerra civil Que además ya suena Es verdad Es una pena Pero a la gente joven Esto parece que le da pereza Le da cierta pereza Cuando de repente Escucha Guerra civil Y documental No, no A ver si voy a aprender algo Ya, ya A ver si sobre mi historia Siendo mejor persona Sí Se me olvidaba Hacer la janota en el parque Sí, hay un rechazo Bastante absurdo Que a lo mejor Poniéndole un poquito Más de atractivo O de diseño Que dices tú De animación Dibujitos Eso siempre funciona Y hace que sea más accesible Para eso contáis Con dos grupos De rock De aquí de la tierra Por ahora uno Bueno Es la raíz Y se han prestado A cederos Los derechos Para que los uséis O Sí Firmamos ya Cuando éramos a raíz Es un documento Marina Que conoce A Aquí en el grupo Ah, vale Pero es la relación Con Sí El vínculo El vínculo Y después tenemos Un cantautor Que es de mi pueblo Que se llama Iván Brull Me ha sacado el disco Por cierto Y nada Pues tenía una canción Que cuando estaba grabándolo Estaba yo allí En el estudio Donde lo grabó Y la puso Y dije Hostia Esto le pega bastante bien Porque ya habíamos colaborado con él Y le dije Una canción y tal A ver si pega alguna Son en catalán Las canciones de él Y había una Que se llama Que se llama Tabula rasa Que creo que Le va muy bien Sobre todo la parte En la que Hablamos de la represión Y Y del impresionamiento De En la cárcel De la batera Bueno Toda la reta final Donde ha estado este señor Y nada Pues eso Darle un toque diferente Que también No nos Ajustamos solo en idioma Él habla francés El idioma Eso es francés Porque habla en valenciano Lo que hemos grabado en valenciano También Habla parte es en francés En castellano Ya Y como lo vais a Quiero decir Vais a subtitularlo todo En una lengua Luego supongo que haréis Alguna versión en inglés O como Claro O sea La versión oficial Sí Es en valenciano todo Claro Bozenov y Almudever Y luego pues haremos La voz en off En las diferentes lenguas Y a él Subtitulado Claro Eso Será un trabajo Sí O sea Incluso A lo mejor Hace hasta un crowdfunding Para poder hacer esa traducción O igual Con los premios O dinero Entra en este Ya entra en el presupuesto Ah o sea que ya tenéis contemplado Los tres idiomas Perfecto De hecho ya está todo en ello Por las promociones En Facebook Y el Verkami Ahora también está Lo puedes leer en castellano En inglés y en francés Y sobre todo Teniendo en cuenta En este caso Que es una persona Que habla tres idiomas Que chaburrea Más o menos Los habla bien Pero va pasando de uno a otro No no Todas las entrevistas en valenciano Ah vale Vale Precisamente en las brigadas Se los rifaban Porque sabían los tres idiomas Vale vale Pensaba que hacía Claro 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 Vale vale Pensaba que hacía partes de entrevista En cada idioma Y que iba saltando Vale Pues entonces Genial Genial Y os quería comentar un poco Sobre el Verkami Cómo lo habéis Porque no fue la primera opción Que planteasteis Para financiaros Fue una opción Que vino a Bosteriori Después de tres años y tal Y volver a reformular Un poco todo el documental Supongo que es un Queréis llegar a un largo documental De entrevista tenemos Nueve horas grabadas Claro Yo sé que habéis comentado En alguna de las presentaciones Porque yo he ido A ver las presentaciones Una que ella Porque me parece un tema La verdad muy muy interesante No estáis aquí por postureo Ni por qué necesitemos Hacer un programa De verdad Habéis comentado Que todos los extras Todo lo que sobraba De que no podéis meter En el documental Sí que lo planteabais Como meterlo Como extras En una posible edición Un pequeño capitulaje Quizás Por experiencias Para que sea también Un poco más accesible Al usuario Pero sí Es verdad que no te puedes poner A editar ocho horas De extras Cuando no es Ni siquiera la parte principal Del documental Por tema de dinero Sobre todo No es porque Entiendo que no es porque No se quiera Y ahí vamos Volvemos al tema El verkami Que para eso estáis aquí Estamos por el verkami Porque se conozca Quiero decir El verkami A ver Es importante Porque si no lo completamos Nos vamos a quedar Es que es lo necesario Para que se conozca Es sacar el verkami ¿Cómo comenzamos? No queremos eso O sea que Mecenas del mundo Ayudadnos Ahora mismo quedan 20 días ¿No? Sí Si soy exacto Sí Entonces es el momento Para intentar meterle Un empujón Y que podáis llegar ¿Qué ofrecéis así Como recompensas? Como cosas que podamos decir Aparte de Del poder participar En un proyecto tan interesante Y que conste Como mecenas Que eso Están ¿Tú eres la parte Que lleva más Lo que es el verkami? Sí Bueno Es que llevamos Todo entre todos Todo entre todos Vale Vale Pero sí que Hay recompensas Pues hay camisetas Camisetas Con el logo Del último Que guay Hay una libreta Una bolsa de tela Está la descarga Del documental Online La visualización Si Por dos un poquito menos ¿Qué hay? Hay el DVD El DVD El cartel físico Hay el guion Y el story También lo puedes tener En físico Y en descarga Y chapas Tarjetas Hay un poquito de todo En realidad Para El tema de la visualización Digamos que es una visualización Anticipada ¿No? Exclusiva Mientras lo estáis Mientras lo estáis moviendo La gente que ha colaborado En el documental Que tenga todo el derecho Y la capacidad De poder verlo en su casa Tranquilamente Una y mil veces Y eso se agradece Porque a veces El movimiento de un documental Puede llegar a ser Dos años Tres años Hablar con el Nuevo canal Con Apunt Con el señor Risto Mejide ¿Eso existe o Eso es verdad O es un mito? Está en ello Cuenta la leyenda Pero si está Pero asoma la patita ¿Está vivo? ¿Esa cosa está viva? No, sí, sí Están ya firmando De hecho es que ahora Están contratando gente Eso es verdad Estaban firmando ya Las series, películas Y material de archivo Que querían tener Bueno Apunt Ahí está Apunt de estrenarse Nosotros Que viene helado Por eso Por eso estoy aquí Vamos a hacer un pequeño parón Vamos a escuchar La canción de La Raíz De La Raíz La que dijieron antes Suya es mi guerra ¿Era? Sí Vamos a escuchar La canción de La Raíz Para todos los que nos estén escuchando Los que vayan en el coche Los que estén en casa Y para los que nos estén viendo Pues pondremos El trailer El trailer que tenemos Uno de los trailers Del vertrail Los dos trailers Que son cortitos ¿Vale? Mientras De L'último brigadista Para que los puedan ver Y volvemos en unos minutos Hasta ahora Yo tenía 13 años Y como yo tenía que explicar Y explicarlo Y explicar todo eso Vaig ver que Astúria Va a ser un crimen Muy arreglado Está allá la guerra civil Y del pueblo Niixen 7 Que se me van A la columna Germania Y Menani también Venía de tener 3, 7 años Habladles Estos hombres y mujeres De las brigadas Internacionales Buenas noches Queridos amigos Queridos oyentes Queridos hermanos Estamos aquí de nuevo En el Templo de la Luz En Radio Burjasó 93.8 Una producción de Cromañón Estudio Con GN Europeizado Siempre lo decimos Y estamos aquí de nuevo Con los componentes Con dos de los tres componentes De Three Roots Media Con Marina y con Josep Tenemos que pedir disculpas A nuestros oyentes Que habrán notado la voz de Josep Durante la primera parte De la entrevista Un poco más cacofónica Hemos tenido un problema Con los micros Pero como no tenemos técnico Burjasol Radio Ponernos un técnico Ya llevamos programas Clamando por él O un micro O un cable O una mesa O algo Burjasol Radio Dad algo por favor Un botellín de agua Para cuando hagamos los programas No sé Bueno dejamos aparte Un saludo para Burjasol Radio Se porta muy bien con nosotros Y taburetes Y nada Seguimos con el programa Con la presentación Del proyecto El último brigadista De Three Roots Media El documental Sobre la memoria Del último combatiente De las brigadas internacionales Que además tenemos el honor De que sea valenciano Bueno En francés Casi valenciano de adopción Podríamos decir Sí Pero bueno Las raíces Las raíces son aquí Las arrellas Las ruches Internacionalidad Todo atado y bien atado Vale Estamos hablando Del crowdfunding Porque están llevando a cabo Pues están pidiendo Recaudando dinero De mecenas Para poder terminar este proyecto Que lleva ya tres años Y que la verdad es que Al final El resultado Va a ser un documental Un largo Que esperemos Que se pueda hasta ver En los cines Porque esa es la intención Que quede un producto Fresco Que a la gente Le interese Que pueda cautivar A los jóvenes Que es lo difícil Hablando de estos temas Entonces Ahora hablábamos Sobre todo De la estrategia Del crowdfunding De cómo lo iniciáis De Claro Habéis hecho Una traducción En tres idiomas Para poder tener El máximo alcance posible Eso ¿Cómo lo planificáis? ¿Cómo llegáis a elegir La plataforma? Todo ese trabajo Supongo que lo habéis hecho Entre los tres Pero os habéis dividido Un poco cada parte La redacción del texto A lo mejor lo ha hecho Más uno ¿No? Sí Bueno Fue Lo que hay básicamente En el contenido Verkami Es una memoria Del proyecto que hicimos Donde se explica Quién es Tosepal Mudeber Quiénes somos nosotros Por qué hacemos El documental A qué irán destinadas Las aportaciones Que hagan las escenas En el Verkami Y bueno Por qué elegimos Verkami No lo pone Pero era Básicamente porque Es la plataforma Más conocida Entre comillas Aquí en España Que tiene mucho De audiovisual Claro Entonces Ahí ganábamos bastante Y era Sí Es verdad que O sea Plataforma de crowdfunding Audiovisual Creo que es La líder Ahora mismo Porque luego hay otras Pero están enfocadas Más a A otros ámbitos Y luego hay algunas Que sí que están enfocadas A lo audiovisual Pero por una razón O por otra No han acabado de despegar Y ves proyectos de 2015 Que aún están ahí Medio estancados El Verkami Lo bueno es que Te plantea un máximo Bueno unos 30 días O algo así O sea Es un periodo bastante 40 Bastante concreto Entonces Claro Si no lo consigues Al menos tienes esa tranquilidad De decir Bueno lo consigo No lo consigo Pero en 40 días Sales de duda Tranquilidad O nerviosismo O amenetanquicardia Pero sabes que No se te puede dilatar Buscas otra opción Pero cambias de estrategia Pero claro No pierdes a lo mejor En 40 días Vas a tener una respuesta Claro Y sabes si esa estrategia Funciona o no Funciona O tienes que hacer otra Y pues al menos Eso se agradece El decir Vale Si la tengo que replantear Cuanto antes la replantee Mejor Y no pierda el tiempo Entonces vosotros Habéis Habéis planteado Claro Estáis a un 50% De lo que es el rodaje De la producción Luego Si que habéis hecho Un trailer Que eso Habéis encargado vosotros Del montaje Si si todo Eso Somos los tres Haciendo todo Bueno ahora por ejemplo Hay una que venía Con nosotros a clase Que es Joan Ibas Que está llevando el tema De marketing Y redes sociales Porque también Nos estamos volviendo loco Con tanta cosa Queríamos hacerlo todo Y vamos Y no se puede Hay algún momento Que te das cuenta De que no Hay manera humana Posible Y ahora como también Está estudiando Un posgrado De eso De marketing Y redes sociales Pues Se está echando una mano Con todo En su lado Y estáis viendo Que hay una Digamos que El feedback del público Es positivo Y que Está habiendo un interés Cada vez A nivel de seguidores O a nivel De compartir las noticias Y todo esto Veis que Que se mueve Cuando hacéis algún evento Si Bueno el evento Ahí estamos Porque Bueno pues viene La media Pues de 20 personas O así Claro luego es que La noticia se rule Más que la gente A veces Que participe Luego también Es que lo comparta Mucho esa noticia Que se mueva La columna En la En la En la En la revista De local Eso es lo que te iba a preguntar Claro claro Habéis tenido ayuda Hemos salido En el Levante Tres veces En 20 minutos En Europa Press En el periódico Un com En el templo de la luz En el templo de la luz También Y la estrategia Ha sido Lo más rudimentario A la hora De enviar A la prensa Fue hacer Una lista De correo Fue hacer Una lista De correo En la que Pues nos pasamos Un día entero Copiando Los contactos De los periódicos A nivel nacional Y enviabais Como notas De prensa A Piñón Claro La misma nota De prensa La hemos enviado A 198 Periódicos España Que muchos Han Respondido Y Porque Calculo que el proyecto Es de su interés Y se ha publicado Y si que notas En Facebook Que es la Red social Por excelencia A la hora De compartir Estas cosas Pues que te lleva La sorpresa De 15 comparticiones Que para nosotros Que comenzamos Con 20 seguidores Que ahora somos Casi 600 Si no lo somos ya Pues que 15 personas O sea Hayan compartido Que eso se multiplica Por la gente Que lo puede ver O se puede parar a leer Pues a veces Asusta Y que no se los ha compartido Aquí en España El otro día Por ejemplo Uno de México También lo compartió En México También hay mucha tradición Republicana Le dieron me gusta Es decir Que se va Se va expandiendo Poco a poco Me gusta La página de Facebook Que está en todos los idiomas Claro El título Del producto O sea Del proyecto Y todo También tiene que ver Un poco Con las raíces De las brigadas Internacionales Que todo el mundo Pueda ser capaz De entender El proyecto En sí Sí, claro Vamos cambiando La portada de Facebook Publicamos básicamente En catalán Y en castellano Pero el título Yo lo he visto En francés En alemán En alemán no En alemán no Bueno A lo mejor me he equivocado En inglés En castellano Y en catalán Por ahora Después si a lo mejor Se animan Alguna productora italiana Alemana Y quiere participar En la distribución A nivel internacional Pues aquí estamos O Netflix Seguro que sí Llegará el momento Claro Una vez tengáis el producto Supongo que haréis lo mismo Que las notas de prensa A los medios Lo haréis con productoras Y con distribuidoras A saco Sí Porque eso aún No os habéis puesto En contacto Hasta que Sí que ha habido acercamiento A entidades públicas Pero claro Es que yo entiendo Que muchas veces No sepan quién eres Ya Desconfían Hay desconfianza No quieren arriesgar Por tres personas Que han acabado la carrera Hace dos años Y que Que no saben Cómo va a acabar el producto En realidad Pero que bueno Que tenemos también Trabajos que mostrar Que hemos hecho Y que han quedado muy bien Y que podemos decirlo no Es que sí que podemos decir Que va a quedar bien No somos nobeles Claro La experiencia está Bueno así Es muchísimo trabajo Lo que lleváis Y lo que os queda todavía Porque la productora Se creó expresamente Para este proyecto O Sí Sí ¿No? Three Roots Three Roots O no tenemos página de Facebook Three Roots Porque Veíamos que A lo mejor podía ser Un poco Confuso Tener Three Roots Y el último brigadista Claro Y podías Dijimos Pues vamos a dejarlo En el último brigadista Y si sale bien la cosa Compiláis todos los contactos ¿No? Al fin y al cabo Claro A lo mejor un día Esa página Se cambia otro nombre Y se pone pues Ahora lo que os interesa Es que la gente vaya a la página De Facebook Del proyecto Claro No de la productora Porque Claro Entonces a lo mejor Incluso cuando Termines este proyecto Se queda Como una productora Para que financie ese proyecto Y abrís otra O igual sigue Es que tenemos entre manos Ahora también Y que saldrán Esperemos También lo podemos hacer Con ese nombre Ya Seguro que sí Y a ver si encontráis En el crowdfunding Una forma de financiación Una forma De rent ¿Rentarlo tampoco? No, factible O sea viable Que os viabilice Lo que es el proyecto Que eso pues Nosotros también Estaremos a la espera De poder ver Si eso Si da frutos Esperemos que sí Vosotros la verdad Es que tenéis un trabajo De comunicación Que os va a dar Mucho empujón A la hora De conseguir Apoyos Y sobre todo Llegar Lo primero Es poder llegar Y comunicar Y luego ya la gente Decidirá si quiere aportar O no Pero si no Si no llegas A la gente Pues no puede ni decidir Si por lo que sea Porque puede ser Por mil motivos No te viene bien Aportar económicamente Con que hagas un clic En Facebook Y compartas Y ahora van a ver Tus ciento y pico amigos Y tenías más gente Que Sí, muchas Muchas veces Si el proyecto te interesa Y no tienes dinero Que es normal Esa El compartir Esa noticia Es muy normal Eso ya es una ayuda Acojonante Entonces pues para todo el mundo Que esté interesado Y diga Mira No puedo No me viene bien Pues sí que le pedimos Desde aquí Desde el templo Que le den a compartir Que comparta el proyecto Que comparta el proyecto Para que otros Que sí que tienen posibles Y están interesados Pues puedan participar Claro Y a propósito De eso que decís De De Verkami Y de las posibilidades La semana pasada Se estrenó El día uno En En Valencia Un documental Que estaba en Verkami Como nosotros Que se llama Clase valiente Que Bueno Salen mucha gente Importante En ese documental Pero se financió También por Verkami Y se va a estrenar En Cines Aragón O sea ¿Por qué no? Nosotros también Claro ¿Por qué nosotros también? De los Goya Bueno eso ya Bueno eso ya También a los Goya Hombre Es una historia Es una historia Que de por sí Tiene Empuja No me extrañaría No me extrañaría Dios te oiga O el No Dios no O el arquitecto El miurgo te oiga Ahora que estamos aquí En el templo El gran paternostris ¿Cómo se llama? Chanclito 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 te oiga El dios chanclito No hay que pensar Yo creo que Los premios Lo que hay que pensar Es finalizar el producto En acabar el producto Y que quede bien Y si queda un producto digno Pues la gente dirá Por ahora nos está respaldando Mucha gente En el sentido De que les mola la idea Si esa idea Se puede al fin Al fin pues Volver realidad Pues intentaremos Que esa gente Que nos ha apoyado Pues devolverle el favor Y que se construya Que sean también Contentos y orgullosos De haber podido participar Pues sí Eso es para sentirse orgulloso El poder participar Sí sobre todo Sobre todo Yo Espero que José Almudever Se sienta Se sienta Bien Reconocido Reconocido Que lo pueda ver Y que diga Eh pues Esta es mi vida Claro Una parte de mi vida Pero La parte Una parte que no te deja Que fue hace 80 años Y aún la tiene En la cabeza Y eso es Y el saber que al fin y al cabo Te van a poder Escuchar Sí No Porque la gente Para la eternidad Al fin y al cabo Claro Sí que tu historia No muera contigo Es que eso es muy bonito También Sí es un poco como Big Fish Que dice que un hombre Cuenta tantas veces Sus historias Que al final El hombre Se vuelve inmortal Pues queremos hacer eso Y no solo por él Y me vuelvo a enfatizar Por la gente Por la gente Que sufrió tanto Y que Y que también Volverles a remover eso Puede ser duro Pero yo creo que Que es necesario En este país Es necesario Que Hubo mucha gente Que no lo pudo contar Porque bien la mataron O porque O bueno Aquí O una vez Volvió a sus países Porque vamos Y gente que no ha sido Encontrada Y que sigue estando ahí Desaparecida Entonces Él que tuvo la suerte De poder Irse Y huir De todo eso Y que sigue vivo A día de hoy Pues al menos Antes de que Ya sea demasiado tarde Que esa voz Quede para Para el recuerdo Es un homenaje A los miles de hombres Que vinieron De más de 40 países De todo el mundo Indo-China Rusia Los países Más perdidos Y olvidados Que muchas veces Posiblemente Esa gente Ni conociera Algo del país A donde iba a luchar No, pero es que es eso De tan lejos De tan lejos A una guerra Que no te incumbe Claro De una manera directa La solidaridad internacional De la que se habla En el documental Que pocas veces O la única vez Que se ha hecho tanto Por una república Que vengan de tantos medios Por un país Por una idea Más que por un país Dicen que fue La última guerra romántica La última guerra romántica A mí me encanta Que llegan eso Porque Porque muchos políticos Deberían De De Revisar la historia Antes de De cantar la internacional Tan alegremente Que revisen la historia Y que se definan Ideológicamente Y que vean Que la gente Luchaba por sus ideales A veces hasta con piedras ¿Sabes? Y que tengan Tengan consideración Por esa gente Y que ahora Que en nuestro país Sobre todo Los ayuntamientos Y algunas comunidades Han dado el cambio Que no pedimos Porque ya hemos Ido a pedir ayuda A algunos sitios Y pues lo que Comentábamos Lo que Lo que deberían hacer Es que estas cosas Aparte de 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 las exhumaciones Que son necesarias Muy necesarias Las exhumaciones Y recuperar Y recuperar a esta gente Que está En fuerzas comunes Es muy necesario También que se Apoyen Iniciativas De este tipo Porque Porque Estamos también En un periodo De tiempo Que lamentablemente Mucha gente No lee Todos los nanos No les hace mucho leer Pues haciendo Proyectos así Es una manera Que se quede Registrado Todo este periodo Y todo este Este momento Y yo creo Que es necesario Que den un paso Al frente Que sean valientes Que se dejen De historias De banderas Y tal Porque Porque Esta gente Eran de diferentes Ideologías De izquierda Se unió Para luchar Contra Contra el fascismo Y el fascismo Está volviendo Diferente cara Pero está volviendo Trump Le Pen Si pero es verdad Que ha habido Bueno sobre todo En España Un esfuerzo Para borrar La memoria Como una amnesia Y en esa parte De hecho Muchos profesores Te decían Que en el selectivo Si estaba la guerra civil Que no la pillaras Porque te iban a O sea Te iban a suspender Porque había Ciertas cosas Que tenías que decir Y la historia Era así Aunque no fuera así Igual número de víctimas Te podías meter Claro Te podías meter En un rollo Y siempre te aconsejaban Elige el otro tema Que siempre había dos temáticas Una era la guerra civil Y otra era la otra Entonces Claro Con toda esta educación Que ha habido De querer olvidar eso Ahora Es normal Que los errores Se repitan Que es lo que Muchas veces se dice Entonces Hemos tenido un problema De no condenar De ese fascismo Desde las instituciones De querer No mides atrás Sigue adelante Es el espíritu De la transición No olvidemos Esto es causa De cómo se cambió El régimen En este país Que no se cambió Ponemos una tirita Hacemos como que no ha pasado nada Y todo el mundo es feliz Y no juzgamos a nadie Y aquí nadie ha hecho nada Bueno Sabes Todo vale Vamos a celebrar Que es democracia Entonces claro Eso Pasa factura De hecho Había una película Que era de un libro Esto es sobre el nazismo Más bien Que se llamaba El ha vuelto No sé si la habéis La película esta alemana Sí Está basada en un libro Escrita en primera persona Por un austriaco Que se hace pasar por Hitler Como si de repente Hubiese aparecido En un parque de Berlín Ahora Y entonces Y se ha hecho una película A partir de A partir del libro Y con muchos Sí Hay muchos Trozos de la película Que son con cámara oculta Y que sale Hitler Pues en la puerta de Brandenburg Está totalmente prohibido O sea Tú no puedes Y la peña Haciéndose fotos Rollo de Güey como mola Mira con Hitler Y tal Y solo hay una persona Que le dice Oiga esto me parece Que tiene muy poca vergüenza Y una broma De muy mal gusto Pero los demás Hasta le hacen el saludo Algunos Entonces te viene a decir Esa película Como incluso un país Que ha condenado El nazismo Como Alemania Ahora está volviendo Y ahora está latente Lo que hablamos En las escuelas Alemanas Sí que se ha enseñado El nazismo O sea No es lo que estamos hablando Como aquí en España Que aquí se ha intentado Tapar todo Y se ha dicho Eso estaba mal Eso estaba mal Eso estaba mal Hasta la saciedad Y aún así ellos Lo han olvidado De alguna forma Como que han dicho Sí Es que los nazis Era como si A partir de los juicios De Nuremberg De repente Ya no hubieran nazis No hubieran nazis Claro Cuando no Había una reconversión Y eso A veces El decir El reconocerlo Pero no reconocer Que realmente Tú fuiste partícipe O sea El quererte alejar Hace que la repetición Pues se acelere Porque lo acabas olvidando Lo acabas dando Como un tiempo pasado Y ahora te crees Que no Que esto no es nazismo No es fascismo Es algo nuevo Parece que Le Pen O Trump Sea como algo nuevo Cuando es una cosa más vieja Y aquí durante 30 años Hemos tenido políticos Demócratas de toda la vida Vamos Demócratas de toda la vida Como Fraga Y como toda la tanta gente Que venía del régimen Y aquí borró un cuenta nueva Y no, no, hombre Demócratas de toda la vida Adolfo Suárez 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 Y no olvidemos Que fue presidente del gobierno De la dictadura También O sea, fue presidente del gobierno De la democracia Pero también de la dictadura Señores No se ha hecho Una buena transición Y la ombra Hay una sombra Sociológica Del franquismo En cada parte De Nuestras localidades De puntos de España Somos un país totalmente atrasado Respecto a Europa Y eso es causa De la guerra De los 40 años De la franquista Hay una cosa que dice Wyoming Que está muy bien Que es Dice que No es tanto Por las ejecuciones Sino por las tierras Que se robaron Y que hay un gran problema De hablar de las cosas Porque se expolió mucho Y ahora Claro No es Sí, se mató a gente Tal Pero Realmente Esa gente Lo que tiene miedo Es de que se les quite Lo que robaron Lo que robaron En aquel momento Porque claro Los crímenes Seguramente Ni siquiera los cometieron O sea Ya pasó mucho tiempo Pero esas posesiones Y esos campos Y todas esas tierras Que se hizo Para mí Todo eso Queda pendiente Y eso también Habría que reabrir La caja Porque hay Cada cacique Por ahí Es que Hombre El pazo de Meirás De la familia De los frangos La mandaluz Que dicen La mandaluz La mandaluz O el drama extremeño Que salen Los santos inocentes Se puede haber reflejado Los señoritos Sí, sí, sí Como le dan el duro O sea Alfredo Alanda Hace un papel Que por cierto Alfredo Alanda Era de derechas Pero hace un papel Sí, sí, sí Hace un papel Yo me sorprendí muchísimo Cuando me enteré De que Alfredo Alanda Era de derechas Sí, pero bueno El tío era un actor Como la Cacopo Pino Y se tenía que interpretar Es que me gusta mucho Alfredo Alanda Sí, sí, sí A mí también Sí, es islandista Islandista a favor Sí, sí Y después La vaquilla también De Berranga Viva la banda La vaquilla La mejor película Sobre la guerra civil Sí A mi juicio La trata La trata de una forma Contacto ¿No? Pero con humor Sin meter el dedo Demasiado en la llaga Pero metiéndolo Como sabía Berranga Sí, pero que no Me puedo cambiar de bando Es que mi novia vive allí Pero es que eso ocurría Claro que ocurría Es que eso ocurría Los intercambios de tabaco Los intercambios de papel El me voy paso Y vuelvo Porque tengo la novia En el pueblo La familia La mujer Los padres Claro Es que eso ocurría Es que es lo raro Lo difícil de esta guerra Es que se hablaba De trinchera a trinchera Por la noche Se cantaban fandanguillos O sea, se tenían conversaciones Entre gente de pueblo Oye, tú eres de Villar De tal Sí, soy yo Oye, pues dile a mi madre Cuando vuelvas Que estoy bien Que tal Que no te preocupes Y eso ocurría Porque somos hermanos Porque éramos hermanos No estás luchando Contra el enemigo exterior De un país que te invade Ese es el problema Que Franco Metió a un ejército A varios ejércitos De fuera De fuera Claro, estaban los moros Estaban los alemanes Estaban los italianos Sí, José Palmudeber Una de las cosas que dice Es que la mayor invisibilidad Es que creer Que fue una guerra civil Ya Porque civil Actuó Claro Actuó Entonces Porque eso Porque vinieron todos de fuera Por parte de De Franco Pues mira Yo os voy a recomendar Un libro muy bueno Bueno, muy interesante No recuerdo ahora mismo Cuál es el autor Pero se llama Las brigadas internacionales De Franco Cuenta la historia De todos los combatientes Que vinieron a luchar Y ya Cuenta Alemanes, italianos Y moros Es por todo conocidos Pero te cuenta muchas cosas Que yo La verdad es que es un libro Que me he releído Un montón de veces La brigada irlandesa De Odofi Una brigada irlandesa Que vinieron a luchar A favor de los nacionales Como gente Muchísima gente de Portugal Vinieron a luchar también A favor de los nacionales Y bueno Luego todos los partidos De la Cruz de Fe Cruz de Fe Tú que es francesa Lo sabrá Sí, la Cruz de Fe Cruz de Fe Combatientes franceses También que venían a luchar Y se encuadraban En la Juana de Arco O sea Realmente se hicieron También brigadas internacionales Fascistas Aparte las italianas La flecha negra Flecha azul Flecha verde Y todo esto Es sorprendente Como Como Obreros Como gente Como gente Que por su situación Sociolaboral Te lo esperaría Es que fuera un combatiente Pues Quizá más de izquierdas Como este tipo de gente También venía a apoyar Algo que luego Al fin y al cabo Pues iba 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 a ser bueno ¿No? Para su clase social Pero como los votantes Del PP Claro La gente que venía Pues mucha gente Católica Muchos rusos ortodoxos También Mucha gente que Bueno pues O muchas veces Engañado simplemente Por el miedo del comunismo O sea Simplemente porque Les habían comido la cabeza Con el comunismo Claro o sea No olvidemos que La propaganda anticomunista De esa época Bueno Toda la propaganda política De esa época Era brutal Era brutal O sea que si No había niños Niños Claro Podrías decir lo que te diera gana Sí que colaba Que alguien te iba a decir Sí sí Me lo creo Pues eso ha sido la situación Política de este país Durante ya casi 80 años ¿No? 80 años 40 años de dictadura Y 40 años de De la mesa de las heridas Y los que quedan Porque Lo que decíamos Estamos atrasados Por culpa de De todo este conflicto Sí no está por llegar Por lo visto Porque ahora Lo que se ve Y hacia dónde Vamos a ir tirando Realmente Hacia una derecha Al menos en España En Europa Sí que nos estamos yendo Hacia una especie De extrema derecha Que empieza a ser Un poco preocupante Pero en España Como no hay un partido De extrema derecha Así casualmente Porque será Oficialmente Porque será que no hay Un Bueno España Al menos Pero que no es En mi pueblo Tenemos el honor De tener ahí Un regidor De España De España No voy a comentar nada Que después Llegó hasta Madrid A España 2000 Pero ahora creo que está De capa caída Espero que ya Las próximas Ya se inventaran algo más Ahora están con el rollo Del blaberismo Por ahí Pero ahora por ejemplo Tenemos Ciudadanos Ciudadanos No podemos esperar Que vaya a mover eso De la memoria histórica Yo al menos no lo espero Y más con el fichaje El PSOE El PSOE ya sabemos Lo que hizo Y no lo va a hacer O sea Perdona Con el fichaje De De Aznar Por Ciudadanos Dicen que han fichado Sí es verdad Que estuvo Estuvo con Con Albert Rivera Sí sí Lo invitó Invitó a Aznar Albert Rivera ¿A qué le invitó? Para que Para que abriera un congreso Y que hablara En ¿Tú sabes más? No 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 Sí sí Ni quiero saberlo Es que es brutal Cuando yo lo vi Dije Pero nadie dice nada Nadie O sea Que está claro Es el hijo pródigo Están ahí Que están en el gol Están ahí Que están presentando De cole Veo Que nadie lo ve Pero que Es más de derechas Que Rajoy En verdad Es que claro Claro Pero si Eso tampoco Lo Hay mucha gente Que se cree O sea Que hace poco Se creía que era de izquierdas Y ahora ya dice No son de centro No no Que coño Que están ahí Los dos Era un poco ahí Parece como la película Esta múltiple De tantas personalidades Pedro Sánchez Yo espero que ya Se quede ahí En esa sala A ver A ver Se queda Ese tipo es imprevisible El Mr. Bean Es el Mr. Bean Del PSOE Yo O sea Que no engaña A los votantes socialistas Que son de izquierdas Yo siempre lo digo Los votantes socialistas Son de izquierdas Ahora que el aparato Cambie Y que sea de izquierdas Hombre Al menos Susana Se ha quedado ahí Y eso yo creo que Es un punto positivo Para el PSOE Porque ya es lo que le faltaba No creo que hubiera llegado A ningún sitio Sinceramente A mí esa mujer No me esperaba demasiado No pero yo Yo creo que ahí Es que el aparato Del sueno No ha sabido leer Los tiempos que corrían Y Pedro Sánchez Sí Que no ha sabido leer Y ha aprovechado Es acojonante Que Pedro Sánchez Lo haya sabido leer Más que el aparato Entero Que le haya funcionado El hecho de Cojo el coche Y me voy Sede por sede Campaña Campaña Pero es que eso es Medida de transición Del año 75 Del neopolítico Juvenil Que dice Sí voy a Con un megáfono Un megáfono Mi Renault 5 Y me voy Me voy a cambiar Este país Hizo un crowdfunding Que recogió 80.000 euros Para la campaña Y se lo quisieron Ilegalizar Y todo Porque Claro Le querían meter Los palos en la rueda Y le dijeron No ese crowdfunding No es legal Tienes que devolver El dinero No sé qué Esa es la buena publicidad Y lo bonito Que será recordar Esos momentos También De tantas y tantas Idas y venidas A hacer las presentaciones Que es verdad Que hacer una presentación No es lo más divertido Del mundo Pero lo que se dice De un viaje Lo bonito no es llegar Lo bonito es el trayecto Es el camino El camino Estamos seguros De que llegaréis Porque estamos Estamos a mitad De Verkami Queda unos 20 días Ya Va despegando O sea Porcentualmente va bien El ratio Día ingresos Lo de los 40 días Pau el de Calé Nos dice que Pau Piconenco Un saludo Un saludo Bueno Es casi nuestro manager ya Ya lo vamos a Porque nos promociona mucho Y Y Él lo dice bien Que es como los 40 días Que estuvo Jesucristo Por el desierto Más o menos Es Es así Es una odisea Es una odisea Es como Es como Un viaje iniciático A A A llegar a la meta Que es Poderse dedicar A llegar a esto profesionalmente Bueno Es como Tener el orgullo De haber podido Completar este trabajo Y dejar este Este archivo de memoria De memoria histórica Porque esto es memoria histórica Sin ningún tinte político Ni ninguno No, no, no Esto es memoria histórica Para todas las generaciones Para que dentro de De Una, dos, diez generaciones Cuando Todo esto haya cambiado Para bien o Para mal Pues Pueda seguir estando ese testimonio ahí Que las cosas no se olviden Que la historia no se olvide Y desde aquí Desde el Templo de la Luz Volvemos a repetir Apoyamos este proyecto A nuestros amigos Nuestros compañeros Nuestros oyentes Que se pasen por la página De De Facebook De El último brigadista Que vean todo lo que El proyecto ofrece Y que Sobre todo que lo apoyen Que lo apoyen Porque La cosa va bien Pero hay que conseguirlo Que lo compartan El que no pueda Que lo comparta Pero si Si de verdad Entienden Que significa esto Para Para mucha gente Para hablar de la historia Es que la historia internacional Para la sociedad Ya ni siquiera hablamos De la historia Por eso decía mucha gente Entonces esto es realmente Un proyecto muy grande Y si la gente entiende Que ese tipo de memoria Pues no se puede perder Y merece la pena Que perdure Para la eternidad Pues Adelante Y Gracias Vamos a hacer ahora Una pequeña pausa Os vamos a poner Otro Otro pequeño trozo De Del último brigadista Y volvemos enseguida Hasta luego Fusilen los tres La otra Viva la República La otra Viva el Socialismo La otra Viva el Comunismo Un tir de gracia Cada uno Y al Y al Pou El día 10 Ne fusilen Cuatro Viva la República Viva el Socialismo Viva el Comunismo Y el Cuart Dio Tirar hijos de puta Los hijos de puta Tiren Un tir de gracia A cada uno Y a la cosa común El día 15 Ne fusilen No más que uno Y cuando van a fusilarlo Dio Tirar cabrones Los cabrones Tiraren Un tir de gracia Tir al sarce Según tir de gracia Tir al sarce Y yo Trata Tercer tir de gracia Tir al sarce Y le peguen Cuatro tiras Y le peguen 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 Y ahora sube Que sube Sube Que sube El mercurio Del abandonado Que guardo En su puña El silencio Convierte el fuego Que fue su pasión En el más mágico incendio Bueno, noches, queridos amigos Queridos oyentes Queridos hermanos Seguimos aquí de nuevo En el Templo de la Luz En Radio Burjasot El 93.8 Continuamos con nuestros amigos De Three Roots Media Que han venido a hablar De su próximo documental El Último Brigadista El cual podréis apoyar En el Verkami En el banner Para los que nos están viendo En el canal de Youtube En el banner Que ponemos ahora mismo Abajo de la pantalla Y bueno, ya encaramos La última parte del programa Estos últimos 15 minutos Que nos quedan Sí, ya que ya estamos Hablando de documentales Pues qué mejor Que seguir hablando De documentales Como hoy no ha venido Luis Ponce Vamos a mantener Su bandera bien alta Y que nos vea Y seguramente Se echarán manos a la cabeza De qué están diciendo No tienen ni puta idea Pero bueno Que venga Que deje el grinder ya Que se quite el grinder Y que demuestre Eso tiene vicio Eso ya Tiene los pulgares desgastados Tiene el pulgar Que se va para la derecha Bueno Vamos a hablar De documentales Así nos podéis dar Vosotros referencias Que os gusten De documentales En los que Os habéis inspirado O que también Os parecen como Puntos de referencia Muy importantes A la hora de hacer documental Pues yo voy a hablar De Primero Os había dicho El de OJ Antes Pero voy a hablar Primero de uno Que es para gente Que le mole La ciencia ficción En The Love of Spock Que es el documental Sobre Leonard Nimoy Y de Spock Porque es la persona Del personaje Que lo hizo su hijo A través de Kickstarter Claro Los triquis son Legión Ya claro Recaudó casi un millón De euros Para hacer el documental Y es un documental Que yo no he visto Star Trek He visto las películas De JJ Abrams Pero vi Y dije ¿Por qué no ver otra? Porque el señor Leonard Nimoy Seguro que no tenía Un millón cejo Bajo No Para que haga Un programa Sobre él Tenía que recaudarlo De Los demás Es muy mentalidad Norteamericana Muy mentalidad Yo no tengo que Pagar de mi bolsillo ¿Esto no lo puede hacer otro? Claro Pero claro Es también un homenaje Al personaje De Spock Que aportó mucho El animo Y da él No solo se centra En la serie De Star Trek Sino que se centra También en la faceta De Leon Nimoy Como poeta Como director de cine Que es director Por ejemplo De Tres solteros Y un biberón Vaya Eso yo no lo sabía La película Que se parecía El fantasma De una cortina Tom Selec Y el de Loca Academia de Policía ¿Cómo se llamaba? Steven No me acuerdo El de Loca Academia de Policía El El de todos El El que hace los ruidos Con la boca No Es el otro Es guapo Mahoney 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 Ya cuánto tiempo Es verdad Ya ves Que después Lazar era El padre De Punky Brewster El padre El padre El padre adoptivo De Punky Brewster Ah El señor mayor El señor mayor Hostia No Si si Que era el comandante Lazar Claro Una cerveza No No recuerdo No tengo la Un montadito gratis Pero si Si lo dices Te creo Si Y Y después Bueno El documental está muy bien Durada hora Hora y media Y es A través de entrevistas Con 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 colaboradores Con Con gente que trabaja en Star Trek Este ¿Cómo se llama? El que hacía de Kirk Que no me acuerdo ahora el nombre Que también es multifacético Ese hombre Que hizo versiones de Bohemian Rhapsody Y tal Bueno A través de De Es una cosa muy coral Que te va contando Pues un poco La vida de De este señor Y del personaje Lo que aportó al personaje Lo que el personaje Aportó a él Y es una cosa Y en un final Muy 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 chulo Muy Muy O sea El documental sí Pero al final A mí que me gusta Que en los finales Se conjugue la música Y Y El mensaje Y A mí me dejó Un sabor de boca El documental Y después El otro que vi Que me pareció Fascinante En el sentido de que Es hiper largo Son siete horas Ostras Son cuatro o cinco capítulos Que es el de Made in America Made in Jota Made in America Que va sobre el señor este Que se llama Jota Simpson Que era jugador de rugby De fútbol americano Que tenía una vida Hecha Que era El atleta El guapo Se subió Cuando habían Diferencias raciales En Estados Unidos Él se subió integral Dentro de Los blancos Nunca se Hizo Campaña a favor De negro Pero después Pasó una cosa Que es que Su mujer aparece muerta Su mujer aparece muerta Y el amante de su mujer De su ex mujer Que ya era Ex pareja También Y todo va directamente a él Entonces el juicio Se convierte en un Porque Un conflicto racial Conflicto racial Y el abogado lo aprovecha Cuando todas las pruebas Apuntaban a que fue Jota Simpson El abogado Cogió el motivo racial Como que lo estaban Acusando por eso Pero el linchamiento público Es una historia Es una historia De esa parte De Estados Unidos Desde los finales De los 60 Hasta Hasta la actualidad Que ahora está en prisión O Jota Simpson Y es una cosa Mastodúntica Que ganó el Oscar El año pasado Y yo creo que justamente Lo que pasa es que Ahí hay un ¿Cómo están? ¿Siete horas en el cine? ¿O por parte? Claro, claro Es que eso ¿Cómo lo distribuyes luego? Porque es muy complicado Hombre, podrías hacer Tres horas y media Descansito Y tres horas y media Pero es que la gente Para un cine no es rentable Es lo primero Como mínimo Hombre, claro Pero hay películas Pero claro Para un cine Eso representa que En vez de echar Tres pelis Echa una Entonces pierde una taquilla Claro, yo creo que Echa la ley Echa la trampa A lo mejor La academia te pide Que por lo menos Hayas estrenado En cuatro salas O cinco salas Las trenas Que van dos personas Pues dos personas Pero después lo emites Por televisión Y ahí tienes Por capítulo O haces una versión Corta para cine A lo mejor Incluso hicieron algo Yo creo que es imposible Hacer una versión corta No, ¿no? Yo creo que Claro, todo lo que cuenta Porque el primer Son imágenes del juicio Porque claro Claro, imágenes del juicio Imágenes de él Cuando era actor Que estuvo en Agarro como puedas ¿No os acordáis? Sí, sí Agarro, claro El negro Que sale con Ray Nielsen Es O.J. Simpson El tío Valía para actor Era Era esta Quiero decir Al principio te cuenta Se pasa dos horas Contándote su vida Porque tienes que entender Su vida Como es su vida Para cuando llega El momento Del juicio De la asesinatura De su mujer Porque el tío Aparte maltrataba a la mujer O sea Tenía una cara Para la galería Y otra Para detrás de la galería Para la casa Un tío celoso Posesivo Machista ¿Pero lo hizo? ¿No lo hizo? ¿No se sabe? ¿No te da claro? Yo creo que sí Lo hizo Los miembros del jurado Salen diciendo En el documental Que ellos votaron Claro Negros Que votaron Negros votando Sí Que votaron en el juicio Por rabia Porque a Rodney King ¿No os acordáis? Que le pegaron una paliza A la policía A Los Ángeles A los Disturbios de Los Ángeles Claro Se mezclaron Un mogollón de cosas Y él intentó aprovechar Lo que era Su abogado Bueno sí Que los abogados En verdad Rascan de donde sea Quiero decir Su trabajo Entonces intentó aprovecharse De eso Para salvar a su cliente Lo salvó Le pagó una millonada Evidentemente Porque ese hombre Era inmensamente rico Y nada Es un poco Esa doble moral Que tiene Norteamérica Sí Y donde hay racismo En todos lados En ambas partes Evidentemente La raza negra Pues ha sufrido más Que la blanca Pero al final No deja de ser El juicio Una razón Para hacer política Sobre el tema racial Claro Me parece muy interesante Y si lo podéis ver Pues Muy bien Pues ahora le vamos a pedir A Marina Que nos hable De algún documental Que quieras así aportar O algo Ah no tienes Te he pillado así Contrapié ¿No? Pues nada Si quieres seguir Hombre Yo estaría hablando Horas y horas de cine Yo Claro No, no Por eso Que ahora como es un poco Tertulia abierta Tenemos un tiempo Para recomendar también A nuestros espectadores Películas documentales Bueno, mejor documentales Que merecen la pena Y que vayan así a tiro hecho Con este de 7 horas Yo creo que ya tienen Jodo Tienen para 7 horas Entrenimiento cubierto De un par de días También en la línea De lo que estamos comentando De la guerra civil Hemos comentado De la vaquilla Y eso También yo recomiendo Una película Que nos puso Nuestro bienamado José Pavía En Ah mira José Pavía Lo conozco ¿Lo conoces? Lo conozco Un hombre calvo Muchacho hondo Sí Es un amor de persona Sí, sí, sí Pues nos daba historia del cine Dirección de cine Géneros de cine Y el hombre es Es cine puro Sí, no sabía que seguía Ejerciendo Sí, sí, sí Está por día en día Claro Claro Y qué película Pues José nos puso El año pasado En estilos de dirección Nos puso El año pasado no Ya hace dos Qué rápido pasa el tiempo Nos puso Tierra y Libertad Que yo no la había visto nunca De que el Lodge De que el Lodge Que es una maravilla Que tiene que venir Un irlandés Bueno, un irlandés No un británico A contarte De la guerra civil De una manera Casi documental O sea, me parece Hay gente que dice Que hay muchos fallos En el vestuario Y tal Pero bueno Es una película De finales de los 70 Principios de los 80 No, no, no Finales de los 90 Finales de los 90 Principio 2000 Sale Rosana Pastor Sale Tierra y Libertad Yo creo que es De principios de los 2000 Finales de los 90 No, yo creo que los 90 Ahora conectamos Con la centralita Yo apostaría que sí Yo apostaría que sí Es una muy buena película Es muy buena película La escena del asalto al pueblo Es brutal La defensa de los dos Los dos militares La puerta a la iglesia Sí, sí El cura tirando El cura tirando Los pacos Los pacos Del 95 Del 95 Del 95 Ya sabes que El principio del dominio No era seguro Se nota Sí, sí Se nota Las imágenes Aún no he llegado A lo digital Claro, sí La texturilla La texturilla Que a mí me gusta Sí, y luego Hay gente que es Porque esas cosas Como lo del vinilo El sonido ese O sea Ese enguarre Que al fin y al cabo Tiene una nostalgia Y transmite algo también Sí, sí Entonces eso Es bonito Creo que Y volverán Los VHS Y volverán Los formatos Volverán A tu casa No, pero que Estamos también En una época Que estamos volviendo Estamos volviendo A A lo retro Claro A lo retro O sea, Nintendo Ha sacado otra vez La NES Ha sacado otra vez La NES Y la Polaroid Y la Polaroid Sí, sí Estamos realmente Rescatando Parece que ya Claro, y queremos volver Y en España queremos volver A la época de Franco Sí Franco hay que rescatarlo Porque ahora es retro Es retro Ahora es retro Ahora es vintage Claro, y los caídos Franco es vintage Eso debería que ponerlo Como Franco vintage Francisco Franco es vintage Ponerle gafas así Sesenteras No, pero una cadena Norteamericana sacó Un barrito de Skulife Ostras Una cadena de ropa Norteamericana sacó El símbolo del PSOE El puño y la rosa Eso no lo habéis visto No Como Como retro De oro No Para que vestir Como hace Zara O esto que hace de Marvel Los polos de la URSS Que se pusieron de moda Hace unos cuantos años En el corte inglés Que los vendían Con la CCBP Y el audio y el martillo Y tal Pues ahora lo hacen Con el PSOE O sea, el PSOE Es una marca El PSOE es una marca Oficial Vale Ya se va a quedar tranquilos Vaya tela Vaya tela Y al final Y después Cuéntame Yo ya creo que Llegarán al momento Que verán Como se estrenan ellos mismos En televisión Cuéntame Es el final Perfecto Soe TV Tío Soe TV Eso tendríamos La Rosa El nombre La Rosa El nombre de la Rosa Pero queremos a las personas Del PSOE Si queréis colaborar Que yo sé que sois republicanos Y de izquierdas A todo el PSOE auténtico Le pedimos colaboración Porque seguro que se sienten Muy identificados Con este proyecto A los socialistas Obreros españoles Y recordamos Ahora que estamos llegando Ya al final del programa Que estamos aquí Con los responsables Del último brigadista Que están intentando Recaudar En una campaña De recaudación de fondos Para acabar su proyecto Documental Que pueden verlo Vamos a dejar un enlace Para que puedan acceder directamente A toda la información Del Verkami Y ahí lo podrán ver En varios idiomas Podrán ver el trailer Y toda la información Referente a este A este gran proyecto Documental Necesario Totalmente Y es bueno Esperamos que no se pierda La memoria De este hombre De Josep Palmo de Ver Siempre ¿Qué? ¿Qué te ha salido Lo que invento? Sí, sí Después de 10 o 15 inventos Siempre solemos preguntar Al final Algún consejo Que podríais dar vosotros A alguien que esté al inicio O que acabe de salir De la carrera Y que quiera emprender algo así Pues que luche O sea, si creen algo Que vaya por ello Que no haga caso De nada ni de nadie Porque mucha gente Te va a decir Estás loco ¿Cómo te metes en eso? Claro Si no vas a llegar A ningún sitio Y bueno Déjame intentarlo Y ahora estamos demostrando Que sí Que toda la gente Se puede equivocar Y mucho trabajo Porque es mucho trabajo Pues Que muchas veces No se ve también Que no se ve Y no se verá No, y a la gente Que también Que no No es visible Pero nos está O sea Nuestras madres Nuestros familiares Claro También son parte importante Porque sin ellos Pues Para darnos un abrazo Y calmarnos Y decir Deja de pensar en brigadistas Ya Ha tenido que haber momentos De realmente mucha tensión Sí De dejarlo Intentar Es decir Lo dejo No lo veo ¿Sabes? Hoy también hemos tenido Un momento de crisis Pero yo creo que Ha sido eso Como todos los matrimonios ¿No? Sí No, pero no te digo Sí, pero bueno Sí Al final Y esto también Vale Somos compañeros de trabajo Pero un proyecto así Si no eres Si no tienes Ciertos lazos de amistad No nos puede llevar a cabo O sea Que sí Que puedes conocer a cuatro Y Y Comenzar a hacer una cosa Pero de esta envergadura Ahí que Estamos poniendo Solo podemos hacer Si no cuentas con 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 una implicación real En el proyecto Y no tienes una empatía Con tus compañeros de trabajo En algo que te exige Una carga Física Porque es física al final No solo psicológica Física Porque el cuerpo lo nota Esos días que no te puedes ni levantar Esos días que no puedes ni respirar Por la ansiedad Es decir Es que esto Vamos a ver conmigo Hemos tenido hasta pesadillas Te creo Te creo Completamente Totalmente seguro Que así ha sido Pero bueno A veces los proyectos Se hacen muy grandes Y parece que te van a comer Y entonces O te haces tú grande Y te lo cepillas a él O te cepilla él a ti Y además es eso O sea Somos tres Tres personas Haciendo un documental Aco Que dices Bueno Me llevará mi tiempo Pero Lo acabaré Pero va a quedar bien Bueno Con un poco de vista De perspectiva Vamos a decir Que ya estáis Casi en la parte final Con el verkami Consiguiendolo poco a poco Y ya con vistas A poder acabarlo O sea la situación Está bien La situación es complicada Como todo proyecto Que esté a mitad Pero está bien Y también está el momento Que comienzas a contarle Que claro Que lo tienes tan adentro Que a donde vas Tienes que contarlo Claro La gente te pregunta ¿Y qué estás haciendo? Pues bueno Pues estoy haciendo un documental El otro día Me fui a un sitio Con una amiga Y era un De esto de bailar Tal Y estábamos allí Pues la cervecita Y tal Y una amiga suya Que también la conozco Y tal Me preguntó ¿Y qué tal? Y estuve pues Hora y media Explicándole todo el proyecto Y la chica estaba ahí Se arrepintió De por qué le dije ¿Qué tal? Yo solo quería un bien Claro Claro no Pero es verdad que Al final te vuelves un poco Cuando llevas proyectos así Audiovisuales Te vuelves un poco cansino Porque claro La gente a lo mejor No entiende La implicación Que estás teniendo tú Y que no tienes Tienes otra cosa De la que hablar Porque tu vida Últimamente es eso 16 horas al día Y los otros Son dormir Porque lo necesitas Y a lo mejor No dormimos tampoco Ya digo yo Que la mente No descansa No la mente no descansa Y lo primero que te despiertas Lo primero que piensas Pum Sí, sí Lo sabemos Lo sabemos Es duro Pero la gente que comience Que no tenga miedo Porque El camino es largo El camino es largo Duro Que lo disfruten Que lo disfrute Y que disfrute el camino Que no se espere Haber estrenado Porque luego te pierdes Un montón de pequeños detalles Del proceso Que son muy interesantes Y ese disfrute del camino Ya el estreno Luego al final Se estrena Y estás tan pendiente De otras cosas O de moverlo Del siguiente paso Cuando tú lo estrenas Estás hasta los huevos Tampoco Sí Y estás hasta los cojones Porque lo has montado Entonces te lo has tragado Mil millones de veces Y realmente estás pendiente De la reacción del público Sí, sí, sí Entonces al fin y al cabo Es todo el proceso Y eso es lo bonito Lo bonito Sí, señor Que con pocos recursos Se puede hacer mucho Se puede hacer mucho No hace falta tener ahí millones Para hacer una Claro Implicación y trabajo Que no se centren en una cámara Tal Que tengan historia También Que tengan una buena historia Es el contenido Más importante Que el visual Que el formato Aunque el continente Siempre es muy bonito Pero si tienes la historia Si tienes las ganas Claro A por ello Claro A por ello Que para eso Hemos estado Años estudiando Y años sacrificándonos Y si Pues Y al final Poder dedicarnos En nuestra tierra A lo que nos gusta Eso es importantísimo Estar en tu Donde quieres estar Porque Porque lo amas Y porque No te ves en otro sitio Que sí Que está muy bien Que a lo mejor Te puedes ir a Madrid Y te puedes ir a Barcelona Y porque tienes el derecho De poder ejercer tu provisión Ahí donde Donde te sientes A gusto Claro Eso es fundamental Muy importante Pues bueno Hasta aquí Con estas emotivas palabras Cerramos Yo creo que es un buen cierre Cerramos el programa de hoy Muchas gracias Marina y Josep Muchas gracias Por haber venido Esta noche Y nada Esperamos que Volváis dentro de Dentro de unos meses A decir Sí lo conseguimos Y a presentar el nuevo proyecto Y a presentar el siguiente proyecto Que lo estaremos esperando Con todas las ganas Yo estoy pegándole vueltas a la cabeza Sí Ya esto Con lo siguiente No lo digo Porque si no me cojan Y ya Yo ya estoy Vale pues Dicho queda Y eso es un Eso es un contrato verbal Esperamos aquí Dentro de Unos cuantos programas Vale Hoy ya Hasta el día de hoy Sí Hasta aquí Todo lo que teníamos Pero hay mucho más Y volveremos la semana que viene Con todos vosotros Aquí en el Templo de la Luz En la 93.8 Producción de Cromañón Estudio Radio Burjasot Chao Hasta la semana que viene Que pasen un buen fin de Tengo un buen fin de